Si la ves, por favor, amigo dile que vuelva Que yo sigo en el mismo lugar, esperando por ella Háblale del amor, que alguna vez nos juramos Dile que en mi corazón, le da su nombre grabado Dile que sería yo su esclavo, que para estar a su lado Yo me pongo las cadenas, que ahora es diferente y que he cambiado Que la vida me ha enseñado y que no se viví sin ella Dile al oído, por favor, que con nadie he vuelto a ser el amor Esperando que vuelva Si la ves, pregúntale si ha leído mis cartas Las escribí con amor, desde el fondo de mi alma Háblale del amor, que alguna vez nos juramos Dile que en mi corazón, lleva su nombre grabado Dile que sería yo su esclavo, que para estar a su lado Yo me pongo las cadenas, que ahora es diferente y que he cambiado Que la vida me ha enseñado y que no se vivir sin ella Dile al oído, por favor, que con nadie he vuelto a ser el amor Dile al oído, por favor, que con nadie he vuelto a ser el amor Dile al oído, por favor, que con nadie he vuelto a ser el amor Dile al oído, que con nadie he vuelto a ser el amor Dile al oído, por favor, que con nadie he vuelto a ser el amor